Ahora voy a explicar las fracciones equivalentes, como si aquí teniera trozos de cartón y la otra tengo seis. Ahora ya tengo seis, y quiero que sean tres, y ahora tengo que hacerlas que sean equivalentes. Pero hay una pregunta, ¿los cartones son igual de grandes? No, porque aquí son más pequeños. Pero el total serían iguales. Sí, porque es como si aquí coloreas dos, que ya son una, y aquí dos, que ya son otra, y aquí dos, que ya son otra. Y vamos a hacer la prueba. Al revés sería, entonces, si pintas uno, ¿por qué pones tres partidos de uno? ¿Cuántos trozos hay? ¿Dónde se ponen los trozos que hay, arriba o abajo? Abajo. Abajo, en el denominador. Y ahora, y ahora vamos a ver si son iguales. Las que tenemos, hemos dicho, en el numerador o denominador. Sí. El seis, ¿dónde lo pondrías? Ah, vale. El seis, ahora. Yo quiero que sea solo un trozo. Yo solo quiero que sea solo un trozo. Por eso este trozo lo hemos puesto aquí. Y aquí ponemos los que hay. Y como aquí hay seis, y si le dejo dos, para así sería entre cuatro. Y a ver si lo sale. ¿Puedes salir? Uno por seis, seis. Y tres, y tres por dos, seis, pues está bien. Tres por dos, seis. Y por qué? Ah, dos. Muy bien. Entonces, si está, resulta igual, son fracciones. Equivalente. Un saludo. Gracias.